Una mujer ruso estadounidense detenida a principios de año mientras visitaba a su familia en Rusia será juzgada por presunta traición después de que las autoridades le acusaran de recaudar dinero para enviarlo al ejército ucraniano. Karolina, nacida en Rusia pero que había construido una nueva vida como esteticista en un balneario de Los Ángeles tras emigrar a Estados Unidos hace una década, se enfrenta a una pena de entre 12 años y cadena perpetua si es declarada culpable. Su juicio se celebrará a puerta cerrada como es habitual en estos casos en Rusia. Las absoluciones por traición son raras allí. El Tribunal de la Ciudad de Ecaterimburgo publicó un breve video de Karolina sentada en esta jaula de cristal vestida con vaqueros y una camisa verde a cuadros. En la página web del tribunal se indicaba que el juicio se había aplazado hasta el 7 de agosto y no se informaba cuál fue el motivo.